En julio estamos realizando un sobrepiso de 72 metros cuadrados en un primer piso Aquí arriba es Alfonso López Carreras, esta cede, este número 97 F3 Sur Estamos realizando un sobrepiso el cual está bastante aguado ¿Por qué toca salvo bastante aguado? Porque el primer piso es donde más hay humedad Para que tenga buena adherencia al piso Y tenga un buen fraguado ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!